Poderoso Dios Adore a su Dios con todo su corazón esta noche Oh bendito Dios Que damos toda adoración, gloria y honra para ti Señor Dele gracias a Dios Gracias Cristo Dígaselo Gracias Cristo Gracias Cristo Sí Señor Gracias Cristo Vamos digaselo iglesia Levantemos nuestras manos Te enseñan de gratitud Gracias Cristo Adóralo Santo Espíritu Adóralo iglesia Ven a nuestros corazones Santo Espíritu Adóralo iglesia Levantemos nuestras manos Te enseñan de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Oh Jesús Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Maestro Hemos venido a adorarte con todos nuestros corazones Mi Padre Mi Jesús Oh gracias Señor Recibe a adorarte con todos nuestros corazones Recibe Señor nuestra adoración esta noche Rey de reyes Señor de los señores Vine a adorarte con todos nuestros corazones Vine a adorarte con todos nuestros corazones Vine a adorarte con todos nuestros corazones Oiga que lindo se escucha Dígaselo una vez más Vine a adorarte con todos nuestros corazones En su nombre Díselo Díselo Vine a adorar con todos Vine a adorar con todos Díselo 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 Vino a mi vida en un día muy especial Cambió mi corazón me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar Vine a adorar a Dios El vino a mi vida El vino a mi vida en un día muy especial Oiga Cambió mi corazón me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Se le palmas al Rey, se le palmas a su Dios. Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Te servimos Dios, no por algo a cambio, te servimos por agradecimiento Señor. Te encantamos por gratitud Dios. Porque lo que tú hiciste no lo hizo nadie Señor. Cuando todos nos dejaron, cuando todos se fueron Señor. Tú te quedaste con nosotros Señor. No por gloria, ni por paz. No por destino, te serviré Señor. No por gloria, ni por una bendición. No por salud, te serviré Señor. Solo por amarte, solo por amarte. No me rechazaste, no me rechazaste, te serviré Señor. Porque tú me amaste. Porque tú me amaste. Porque tú me amaste. No me rechazaste, te serviré Señor. Amor, díselo. Enciéndelo. Jesucristo está aquí. Cada vez que se acerca tu presencia. Enciéndelo. Hoy le puedo sentir. Vamos una vez más, adóralo. Siéntelo. Jesús. Jesucristo está aquí. Dios. Cada vez que se acerca tu presencia, En mi ser hoy le puedo sentir Si adorara a tu Dios hermano Esta noche vas a ver la gloria de Dios Vas a recibir tu milagro Vas a recibir tu bendición iglesia Llega el momento que la prueba tiene que caducar Tiene que terminar ese momento de angustia, de tribulación Dios te va a coronar de favores, de misericordia Para bendecir tu vida iglesia A las palmas al Espíritu Santo de Dios, aleluya Cuando en pruebas, Señor, mi alma se cuenta Y por momentos yo me siento derrotado Díselo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Díselo Y decirte, Señor, te necesito Fortalece mi alma, Jesús Que solo tú me puedes ayudar Aquí estoy, postrado ante tu altar Ante tu altar Una vez más Díselo Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra Vamos, adóralo Y por momentos yo me siento derrotado Adóralo En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti puedo clamar Como dice la iglesia Y decirte, Señor, te necesito Fortalece mi alma, Jesús Que solo tú, que solo tú me puedes ayudar Vamos, adóralo Aquí estoy, postrado ante tu altar Sigue adorando a tu Dios, iglesia Sigue bendiciendo la gloria de Dios Si él ha sido fiel, dale gracias a tu Dios Si él ha sido fiel contigo, dale gloria, dale honra esta noche Si él ha estado contigo en esos procesos Dale gloria, dale honra a tu Cristo esta noche Gracias, Señor Esta noche provocamos un milagro en nosotros Provocamos Aleluya La unción de Dios sobre nuestras vidas Oh, bendito sea tu nombre, Dios Vamos, iglesia, adóralo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Bendito Dios, adóralo Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Una vez más, díselo Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie es como tú Nadie es como tú Bendito Dios, adóralo Grande es tu fidelidad Tu fidelidad, díselo Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Tu fidelidad Incomparable es Nadie es como tú, díselo Bendito Dios, adóralo Bendito Dios, adóralo Bendito Dios, adóralo Bendito Dios, adóralo Grande es tu fidelidad Sigue abrando a tu Dios Sigue exaltando a tu Dios Aleluya, bendito sea tu nombre Jesús Te adoramos Señor, aleluya Aleluya Que en mi iglesia Y a su nombre Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Vamos, díselo Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Hay una unción Aquí Cayendo sobre mí Llenándome Cambiando mi ser Vamos, díselo Hay una unción Aquí Cayendo sobre mí Llenándome Cambiando mi ser Vamos, díselo Vamos, díselo Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Díselo Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más Será igual Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Mandar tu fuego A este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Solo anhelo Mirar tu gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Espíritu Santo Ven a este lugar Aleluya Recibe tu milagro Recibe tu milagro Aleluya Levantamos nuestras manos En señal de victoria Aunque no tengamos fuerzas Aunque tengamos mil problemas Aunque estemos pasando El peor momento No dejaremos de creerle a Dios No nos vamos a rendir Aleluya Cuantos alaban a Dios Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Vamos, díselo Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Vamos, díselo Vamos, díselo Cuando levanto mis manos Vamos, díselo Comienzo a sentir Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Aleluya 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 En el pie nos ha dado vida Iglesia Aleluya Hoy levanto mis manos Hoy levanto mis manos Hoy le quiero adorar Vamos, díselo Vamos, díselo Vamos, díselo Mi Señor Amén 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 Gracias oh Dios, tú eres digno de abrir los ejes, Señor, tú eres digno de abrir, díselo, lo sé yo, Señor, vamos díselo, porque fuiste inmolado, con tu sangre me has salvado, porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una vez más, silencio, todos juntos, díselo, tú eres digno de abrir los ejes, Señor, tú eres digno de abrir los ejes, Señor. Señor, porque fuiste inmolado, con tu sangre me has salvado, porque fuiste inmolado, con tu poder me has levantado, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, cuantos alaban a Dios. Oh, gracias a Jesús. Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, grande su misericordia, Señor, que vive iglesia, a su nombre, a su pueblo. Aleluya, gracias, Señor. Es que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, vivir sin ti. Oh, Jesús, no puedo, no puedo, vivir sin ti. Oh, Jesús, muchas veces dije, ya no puedo más. Muchas veces dije, ya no seguiré, pero me doy cuenta que no puedo. No puedo, no puedo, no puedo, vivir sin ti. Oh, Jesús, no puedo, no puedo, vivir sin ti. Oh, Jesús, muchas veces dije, ya no puedo más. Muchas veces dije, ya no seguiré, pero me doy cuenta. Vamos, díselo. Que no puedo, no puedo, no puedo, vivir sin ti. Díselo. Oh, Jesús, no puedo, no puedo, vivir sin ti. Oh, Jesús. Dios. Dele palmas a Dios, iglesia, esta noche. Unos minutos más, adoraré con todo tu corazón. Cuanto disfrutamos estar en la presencia del Rey de Reyes. Que vive Y a su nombre Y a su pueblo Aleluya Vienen nuevos tiempos Tiempo de avivamiento Tiempo de gloria Tiempo de unción Hay poder en el que vive Vienen tiempos de gloria De parte de Dios Iglesia Alábele con todo tu corazón Dale palmas al Espíritu Santo Quiero refugiarme En tus brazos Quiero refugiarme En tu presencia Porque ahí Encuentro Mi fuerza Quiero refugiarme En tus brazos Vamos díselo Quiero refugiarme En tu presencia Porque ahí Porque ahí Encuentro Mi fuerza Vamos díselo No hay nada No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi deleite Es mi deleite No hay nada más hermoso Estar en tu presencia Estar en tu presencia Es mi deleite Es mi deleite No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia Dele palmas a Dios Dele palmas a Dios Terminamos de adorar a Dios Con ese último canto No dejes de adorarle iglesia Por muy fuerte que sea la situación La dificultad No dejes de adorarle Cuando salaba la gloria de Dios Aleluya Gracias Señor Gracias Espíritu Santo de Dios Te adoramos oh Dios Poderoso Dios Te exaltamos Cristo Oh Señor A quien iremos Si solo tu tienes palabras De vida eterna Dios Aleluya Gracias Espíritu Santo de Dios Gracias poderoso Jesús Mi alma te alaba Señor Te adoro Te exalto Dios amado Rey de Reyes Señor de los señores Gracias Jesús Yo sé que falta Me podria Vamos díselo Yo sé que falta En toda nación Yo sé que falta El talento Pero yo No me detengo Si Señor Yo sé que falta La elocuencia Si Jesús También la fama También la fama De amor Vamos adorarlo Pero yo no me detengo Señor Déjeme Adorar a mi Señor Amor Vamos todos juntos Vamos todos juntos Díselo Que me rescató Que me rescató Solo déjeme adorarle Solo déjeme Solo déjeme donarle Por favor Por favor Así lo hago yo Denle palmas Denle palmas al Espíritu Santo De Dios En la adoración En la multitud de pensamientos Si Señor Si Señor En la multitud de pensamientos Pero fueron tus palabras Las que alegraron Lo profundo de mi alma Vamos todos juntos Díselo Solo déjeme Solo déjeme adorarle Solo déjeme donarle Esta canción de amor Es que estoy agradecido Es que estoy agradecido Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Amor Como dice la iglesia Solo déjeme adorarle Solo déjeme adorarle Esta canción de amor Esta canción de amor Es que estoy agradecido 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 Por lo que Cristo echó conmigo Desde que me rescató Desde que me rescató Por favor Por favor Lo hago yo Lo hago yo Santo Santo porque tú estás aquí Tú estás aquí Amor 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 Uy Junior Anti Amor E Amor 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 Emor Ayúdame, Señor ayúdame, ya no tengo fuerzas y quiero seguir. Socorreme, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir. Ayúdame, siga adorando al Señor una vez más con este canto, te adoramos oh Dios. Señor, del fondo de mi corazón, Señor traigo esta oración, la duda me dice que no, que no puedo llegar hasta ti. Pero miro al cielo, Señor, y yo sé que tú siempre ahí estás, sentado a la diestra de Dios. Ayúdame, Señor ayúdame, ya no tengo fuerzas y quiero seguir. Socorreme, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir. Ayúdame, 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 Señor ayúdame, ya no tengo fuerzas y quiero seguir. Díselo, socórreme, alienta mi vida, extiende tu mano, no quiero morir. Por última vez, ayúdame, 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 ayúdame. Dale palmas al Rey esta noche, te adoramos Jesús, te exaltamos amado, porque tú eres nuestro amado Señor. Tú eres nuestra luz en la oscuridad, cuando pensamos que no hay respuesta, Padre. Tú eres la solución, Señor, en medio de esos procesos que ya no podemos más, oh Dios. Tú eres el Señor, tú eres el Señor, Señor, en triunfo de victoria, Rey de gloria, te adoramos Señor. Adora a Dios con todo tu corazón, iglesia, esta noche, aleluya. Adora a Dios con todo tu corazón, eres la luz de mis ojos, que alumbras mi camino, fortaleza de mi vida. Adora a Dios con todo tu corazón, y paz para mi alma, eres tú mi gran amigo, que siempre estás conmigo. Adora a Dios con todo tu corazón, bendiéndome tu mano, dispuesto para amar, vamos a adorar al Señor. Adora a Dios con todo tu corazón, y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad. Vamos a darle la gloria al que vive. Ay, poderes que suben, que la date libre esta noche, ahí está su gloria, gracias, Padre. Gracias, oh Dios, por esa misericordia, Señor. Aunque hayan tribulaciones, Señor, y pruebas, pero tú estás con nosotros, oh Dios. Si tú con nosotros, Padre, que hay contra nosotros, sigue alabando al que vive. Allá hay gloria de Dios, aleluya, alaba iglesia, alaba el que vive, allá está el poder de Dios, exalta su nombre. Revala y asombra la masaya, alaba la masaya, alaba la masaya, hay poder en el que vive. Dios está presente, iglesia, alaba la masaya. Oh, gracias, Jesús. Eres tú como el viento, cuando acaricias mi ser. Como ríos de agua viva, que calmas tú mi ser. Eres mi única esperanza, también para este mundo. Y yo creo en tu promesa, vida eterna me dará, vamos, díselo. Y si un día me falta tu amor, no sé qué haría, probablemente me perdería en este mundo de maldad, vamos, díselo. Vamos, dame la gloria al que vive. Estamos confiando, Dios, en ti, mi alma, te alaba esta noche, Padre. Porque tú estás aquí, Señor. No te vemos, pero sentimos tu gloria, Señor. Oh, Dios mío, gracias por tu misericordia, Padre. Porque tú nos tienes de pie, Señor, todavía, Dios, gracias, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria y la honra, mi Dios, aleluya. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Una vez más, díselo. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Y Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Y Dios está aquí, aleluya. Y Dios está aquí, aleluya, díselo. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Le puedes sentir, a tu lado en este mismo instante. Le puedes sentir, muy dentro de tu corazón. Le puedes sentir En ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Y santo, santo, santo Mi corazón te adora, díselo Mi corazón solo sabe decir Y santo eres tú Y santo, santo, santo Vamos adóralo Mi corazón te adora, sí mi Dios Mi corazón solo sabe decir Y santo eres tú Porque santo eres tú He venido a este lugar Vamos, díselo Con el propósito de estar junto a ti Yo he venido a este lugar Sí mi Dios Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitado estoy De tu amor Ven, tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Hemos venido a este lugar Vamos, cántalo Con el propósito de estar junto a ti Hemos venido a este lugar Sí mi Dios Sí mi Dios Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja Porque soy una oveja Oveja de tu prado Necesitado estoy De tu amor Ven y tómame en tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú me sabes consolar Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Volando cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Meditad en el Señor Las penas y el dolor Orando Bendita oración Hoy puedo hablar con Dios Orando Bendita oración Bendita oración Díselo Aleluya Orando Háblale Si quieres Al oído Pero cuéntale Pero cuéntale Las cosas Que hay en ti Y tan Cerca de ti Y tan Cerca de ti Hazle un compañero espiritual Háblale Te alabo Mi Señor Yo te alabo Yo te alabo Porque tú eres El todo Para mí Porque junto a ti voy Caminando Porque siento Tu presencia En mi ser Te alabo Te alabo Te alabo Y mi alma No se cansa De alabarte Yo te alabo Te alabo Te alabo Mientras vivas Y existas En mi ser A veces Que el enemigo Quiere Volver A mi vida Prisionar El Espíritu Santo Que me guía Dígaselo Y no me deja Claudicar Te alabo Te alabo Adóralo Te alabo Oh, si Jesús Y mi alma No se cansa De alabarte Yo te alabo Cántalo Te alabo Mientras vivas Mientras vivas Y existas En mi ser A ti Oh Dios Levantaré Mi alma A ti Oh Dios Tengo gozo Y solas Y a pesar Del enemigo Tengo paz Tengo paz Tengo paz Él es Mi paz Ha quebrado Todas mis cadenas Él Él es Él es Mi paz Él es Mi paz Adorador Él es Mi paz Adorador Él es Él es Mi paz Echó Echó toda Mi ansiedad Sobre Él 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 Cuidará De mí Él Él es Mi paz Él Él es Él es Mi paz Él es Él es Él es Mi paz Ya no había quien por mí Solamente mi Dios Ayúdame Señor Hacerte fiel Para cuando Cristo venga Pueda irme con Él Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas Se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperado en mi angustia y dolor Como el salmista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Quien me diera alas como de paloma Yo volaría hasta encontrar Y la solución de este grave problema Este problema que me hace llorar No es necesario No es necesario Volar para escapar Y Cristo Jesús Es amigo verdadero Si otros te han fallado No te va a fallar No te va a fallar Dele palmas Dele palmas al Espíritu Santo Dele palma Dele palma A la gloria de Dios Alabe la gloria de Dios Esta noche De quien vive iglesia Y a su nombre Y a su pueblo Dele toda la gloria Al que vive Aleluya Bendiga el nombre de Dios Esta noche Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Bendice a tu iglesia A tu pueblo Bendícelo Dios Aleluya Poderoso tú eres Señor Unidos 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 En tu nombre Unidos 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 En tu nombre Unidos Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Pues en este mundo Paz y amor Paz y amor Tendremos Unidos Siempre unidos Tomándonos De las manos Iremos Por el mundo Cantándole a Dios La gloria De Jesús Al fin Resplandecerá Y al mundo Llenará De amor Y de paz La gloria De Jesús Al fin Resplandecerá Y al mundo Llenará De amor Y de paz Unidos 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 En tu nombre Unidos 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 En tu nombre Unidos Pues en este mundo Paz y amor Tendremos Pues en este mundo Paz y amor Paz y amor Tendremos Unidos Unidos Siempre unidos Tomándonos De las manos Y iremos Iremos por el mundo Cantándole a Dios La gloria De Jesús Al fin Resplandecerá Y al mundo Llenará De amor Y de paz La gloria De Jesús Al fin Resplandecerá Y al mundo Llenará De amor Y de paz Dele palmas Dele palmas al Señor Gracias Señor Jesús Aleluya Dele gracias al Espíritu Santo Te adoramos Jesús Te saltamos Espíritu Santo de Dios Oh dale la gloria iglesia al Rey de Reyes Y Señor de los señores Porque Él es tu amado Él es fiel Él es verdadero Te adoramos Señor Te adoramos Espíritu Santo de Dios Tuya es la gloria y la honra Mi alma te alaba Jesús Vamos a adorar la iglesia En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios En tus manos Yo quiero estar Y ser formado Por ti mi Dios Y fórmame Como tú quieras Oh mi Dios Vamos díselo Andus Y saca todo lo malo de mí 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 Y sácalo, y saca todo lo malo de mí, díselo Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí, y todo lo que no te agrada Y sácalo, y todo lo que no te agrada Y sácalo en tus manos, yo quiero estar y ser formado Vamos adónalo por ti mi Dios, y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, en tus manos, yo quiero estar y ser formado Por ti mi Dios, y fórmame como tú quieras Oh mi Dios, y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí Y saca todo lo malo de mí, y todo lo que no te agrada Y saca todo lo malo de mí, y saca todo lo malo de mí, y sácalo Oh te adoramos Señor, tu iglesia te alaba esta noche Señor Tu iglesia te da toda la gloria y la honra esta preciosa noche Rey de gloria, mi alma te alaba Señor Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos díselo Espíritu Santo Espíritu Santo Hoy quiero decirte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos adorarlo Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Díselo Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú, tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Una vez más díselo Espíritu Santo Que se escuche iglesia díselo Quiero confesarte Oh, sí, Señor Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Adóralo Espíritu Santo Quiero confesarte Hoy quiero decirte Que mi vida no es vida sin ti Vamos todos juntos, díselo Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Mi alma desfallece Mi vida no es vida sin ti Y no hay quien me ame Como tú, como tú, tú Y no hay quien me ame Como tú, como tú Sanan nuestros corazones, Señor Aquellos corazones Aquellos corazones que están heridos Cargados, atribulados, Señor Esta noche declaramos victoria En el nombre de Jesús de Nazaret Dale la gloria Dale la honra al Rey Oh, Santo Riva Llama, santa la basama Hay poder en su nombre Dale gloria, dale gloria Dale gloria al Padre Dale gloria al Hijo El Espíritu Santo De Dios esta noche Adora a la Iglesia Adora al que vive esta noche Te adoramos, Jesús Aleluya Te adoramos, Padre Son a mi corazón Mi corazón Te está adorando Mi corazón Te está adorando Te está clamando Te está clamando Y sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Vamos, díselo Tú sabes lo que yo siento Todo lo sabes de mí Yo de ti Yo de ti Nada puedo esconder Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Sánalo, Señor Tú eres Tú eres el motivo, Señor De nuestra adoración Te adoramos, oh Dios Con todos nuestros corazones Por todo lo que tú has hecho, Señor En nuestra vida Dale la gloria, Iglesia Dale gracias a Él Dale la gloria al que vive Por todo lo que Él ha hecho Por lo que Él ha hecho En tu vida En tus hijos En tu familia Dale la gloria al Padre Dale la gloria Al que vive y reina Hay poder Hay respuesta Para el pueblo Hay bendición Para el pueblo Aleluya Declare victoria Esta noche Amado hermano Porque Dios Está aquí Dele la bienvenida Al Espíritu Santo De Dios Aleluya Dios te va a bendecir, Iglesia Mi alma Te alaba, Señor El motivo De mi adoración Eres tú Eres tú Eso El motivo De mi adoración Eres tú 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 Vamos, díselo Quiero derramar mi alma Quiero derramar Quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro Eres tú 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 mi corazón porque cuando yo te adoro ahí desciende tu sion dale palmas al Eterno Aleluya oh gracias Espíritu Santo oh tu pueblo te alaba Rey tu pueblo te glorifica dale palmas, dale palmas no te cansas de alabarle y hay poder de Dios Iglesia dale toda la gloria y la honra en que vive oh Santo Aleluya hay poder en tu nombre Espíritu Santo bienvenido, bienvenido esta noche Espíritu Santo de Dios Aleluya el motivo de mi adoración eres tú eres tú Jesús el motivo de mi adoración eres tú eres tú eres tú la fuente de mi adoración eres tú eres tú eres tú eres tú la fuente de mi adoración eres tú eres tú eres tú quiero derramar mi alma quiero derramar mi corazón 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 porque cuando yo te adoro Ahí desciende tu Señor, quiero derramar mi alma, quiero derramar mi corazón Porque cuando yo te adoro, ahí desciende tu Señor, dale la gloria al que vive, gracias Señor Gracias Espíritu Santo, declaramos victoria Señor, aleluya Declaramos victoria esta noche, declaramos tu bendición Señor Oh poderoso tu eres, amado Dios, aleluya Te damos toda la gloria y la honra Espíritu Santo de Dios esta noche Oh sigue adorando la gloria de Dios, aleluya Oh Dios te va a levantar hermano de ese problema Dios te va a dar salida para ese problema, aleluya Cuando salaban su gloria Él me levantarás Él me levantarás Él me levantarás Él me levantarás Así dice el Señor Él me levantará Vamos díselo A ti dice el Señor Vamos díselo Él me levantará, Él me levantará, en sus manos me sostendrá Él me levantará, vamos adóralo, díselo Él me levantará, Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Fortaleceros oh Dios, me fortalecerá Me fortalecerá Sí Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Sí Señor Me fortalecerá Así dice el Señor Vamos todos juntos, díselo Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá 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 Me sostendrá Él me levantará Él me levantará Vamos dice la iglesia Adora a Dios esta noche Aleluya Él me levantará Te adoramos Espíritu Santo de Dios En tus manos me sostendrá Así dice el Señor Gracias Señor Yo no sé si usted declara victoria en el nombre de Jesús Declaré victoria en el nombre de Jesús esta noche Porque hay victoria iglesia Hay victoria, hay victoria Hay poder en su nombre Yo puedo sentir la gloria de Dios en este lugar Hay gloria de Dios iglesia Hay presencia de Dios esta noche Alábale con todo tu corazón al Rey del Rey Te adoramos Señor Y te ensantamos Espíritu Santo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Jesús Porque tú has sido bueno Padre Bendice a tu iglesia Señor En el nombre de Jesús Me acertó ante tu presencia Oh Señor En el nombre de Jesús A ofrecerte mi ofrenda Oh Señor Es alabanza Adoración Lo que te ofrezco Lo que te ofrezco Señor En el nombre maravilloso En el nombre de Jesús Maravilloso Él es tu Rey Dale la gloria al Rey de Reyes Dale toda la gloria al Rey de Reyes Y Señor de los señores Oh gracias Espíritu Santo de Dios Bendito sea tu nombre Señor Mi alma te alaba Padre Te adoramos Señor Jesús Con todos nuestros corazones Señor Tú eres nuestro Rey Nuestro todo mi Dios Aleluya Te alabamos Señor Te damos toda la gloria Y toda la honra Espíritu Santo Oh gracias Señor Bendito sea tu nombre Jesús Aleluya El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey Fue el que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Vamos díselo El Señor es mi Señor El Señor es mi Rey Mi todo Aleluya El Señor es mi luz Mi Rey El Señor es mi Rey El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos 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 El que guía mis pasos Oh bendito sea tu nombre Padre Oh a ti sea la gloria Y la honra Cristo bendito Oh alaba la iglesia Los agradecidos Denle la gloria El que vive Oh gracias Señor Bendito tu nombre Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Te adoramos Díselo Te adoramos Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo mi Señor Amor Aleluya 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 Vamos díselo Oh si mi Dios Gloria Aleluya Gloria Gloria al Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Solo tú eres santo Señor Santo mi Señor Santo mi Señor Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Adoramos 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 Gloria Aleluya Gloria Aleluya Gloria Aleluya 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 Santo, solo tú eres, solo tú eres santo, santo mi Señor, solo tú eres santo, santo mi Señor. Te adoramos, te adoramos, Cristo, Cristo, te adoramos, mi Dios, Cristo, te adoramos. Cristo mi Señor, tú eres santo, tú eres santo, solo tú eres, díselo, solo tú eres santo. Ahí está la gloria de Dios, alabaré, y solo tú eres santo. Señor, y santo mi Señor, una vez más díselo, tú eres santo. Oh, sí Señor, y solo tú eres santo, santo mi Señor. Señor, dale palmas al Rey esta noche, hay poder en su nombre. Sigue clamando, hermano, en medio de la prueba. Sigue orando en medio de la dificultad, porque Dios te va a sacar vencedor. Dios te va a sacar vencedor, porque Dios no rechaza tu oración, mi hermano. Él es el que te va a dar la victoria. Señor, yo no sé si usted cree que hay victoria, hay victoria en el que vive. Alábelo, 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 denle palmas. Oh, gracias Señor. Gracias Espíritu Santo, bendecimos la vida de tu iglesia a los pastores. Oh, Dios mío, ese tercer volumen que tú nos estás permitiendo grabar esta noche, Señor. Dios mío, Señor, que sea de bendición, Señor, para los que van a escuchar, Señor. Que seas tú ministrando a través de estos cantos, amado Dios, aleluya, te adoramos, Señor. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca había un gusto sin respuesta o quedare en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer Oh, alaba, simplemente alaba, díselo Estás sufriendo, alaba, en la prueba alaba Estás sufriendo, alaba, no importa alaba Tu alabanza, Él escuchará Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alaba a Dios Díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios La gente necesita entender lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer Y cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer Vamos, dice la iglesia Oh, alaba Simplemente alaba Está llorando, alaba En la prueba, alaba Está sufriendo, alaba Y no importa, alaba Tu alaban se le escuchará Y Dios va al frente abriendo caminos Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Comienza a cantar Y alaba a Dios Díselo Alaba a Dios Cántalo Alaba a Dios Adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Adóralo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Una vez más, díselo Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dale la gloria al que vive Iglesia esta noche Declaramos victoria Cuando declaramos victoria Aleluya No daremos nuestra vida Solamente al Rey de Reyes Aleluya Hay poder Aleluya Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Jesús Hay poder en tu presencia Padre Solo a ti daremos nuestras vidas Señor Porque tú eres el dueño Mi Dios Porque tú eres nuestro Hacedor Señor Es el grande misericordia Rey de Reyes Señor de los señores No daré mi vida No daré mi vida a nadie más Que a Él Que a Él Díselo No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Vamos adóralo No daré mi vida a nadie más Que a Él Siga adorando a tu Dios No daré mi amor a nadie más Que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Que a Él No daré mi Dios No daré mi amor a nadie más que a Él No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Siga adorando a tu Dios No daré mi alabanza a nadie más Que a Él no daré mi alabanza a nadie más Que a Él no daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Una vez más díselo No daré mi alabanza a nadie más Que a Él sin mi Dios No daré mi alabanza a nadie más Que a Él no daré mi alabanza a nadie más No daré mi alabanza a nadie más Porque sólo Él me puede sostener Dale palmas al Señor esta noche Gracias Jesús Bendito tu nombre Señor Audio Jungle 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 Jungle Audio Bogus Audio Jungle 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 Gracias. Gracias. Gracias.